La pandemia les arrebató 10 años de tradición. Virginia aprendió a hacer artesanías con palma desde los 4 años. Es originaria de Huatatlauca y sus artesanías son su razón de vivir. Virginia se levanta muy temprano diariamente y recorre varios senderos con rocas y arena para poder recolectar la palma adecuada para sus artesanías. Esto es nuestro material de toda la vida. Recorre un camino cuesta abajo. Ella sabe santo y seña del campo. Se sabe el nombre de cada planta. Si es medicinal o no, reconoce a los animales y cuida mucho a las palmas, pues son su sustento y su pasión. En la recolección, ella elabora una especie de atadero para poder transportar las 100 palmas que necesita diariamente. Aunque asegura que no es peligroso, ella debe de ser cuidadosa y rápida. Pues los conejos viven en estos manchones de palma. Además, existen avispas rojas, gatos monteses y linces en la zona. Cuando de momento ya me acerqué para cortar y sale el conejo, pues sí me asusta. O sale una víbora, aunque no se vaya sobre de mí, pero me asusta al jalarse, hace ruido, pues me asusta. Y para que no pase eso, a veces, bueno, no hice hoy eso, pero a veces agarro una piedra y le aviento así. Y así está el conejo, pues sale antes de que me acerque al manchón. Ya me acerco, checo si no hay un panal, si no hay avispas negras o rojas. Si veo que no, está limpio, ya es cuando me pongo a cortar. En su casa hace todo el proceso de transformación de la palma. Selección de tamaño, preparación para el teñido, secado, amarre y darle forma a la artesanía. Lo tenemos que secar. Ya después de seco, ya lo podemos trabajar. Seleccionar cuál es verde, cuál es blanco, para pintar los colores. Igual para hacer la artesanía, por ejemplo, si quiero así como este natural, pues tengo que buscar dos palmas de estas, así blanquitas. Y ya las, 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 las rajo, le quito la cola para poderlo hacer. La especialidad de Virginia fue la innovación, pues con el tiempo aprendió a hacer bolsas, carteras, monederos, anillos, collares, fundos para laptops, sombreros y otros objetos más. Todos hechos con palma. Voy criando ahorita. Tiene como un mes, un mes y medio de que me puse a hacer esto. Ya vendí como, como unos ocho. Ya vendí, les gusta la gente. Estoy haciendo sombreros. Igual, no puedo tener, tenía yo cuatro sombreros, pero los, los tuve que, los tuve que vender, porque le, me vienen a visitar y los, los vendo, les gusta y los vendo. Si ya lo terminé, los vendo. Estos son tortilleros para bautizos, para 15 años, para bodas. Aunque sus artesanías no la han hecho rica, sí la hacen feliz. Pues estas piezas le dieron la oportunidad de sacar adelante a sus hijos y de viajar a varias partes de Puebla para mostrar su trabajo. He ido apenas el año pasado, a pesar de, de la enfermedad que ha habido. Ahorita tengo más de dos años que no he salido. Pero antes de eso, antes de que empezara la enfermedad, estuve dando un taller en Colalpan Puebla. Todavía es Puebla de Matamoros, un poquito para adentro. Ahí fui a enseñar a pintar la palma. Fui a enseñar a pintar, que es así como se pinta la palma. Y he salido, le digo, en San Luis, Santo Loticlán, fui a dar un taller de palma para el proceso de palma, cómo se pinta, cómo se selecciona los colores de palma, porque la palma natural tiene sus colores. Sin embargo, la pandemia afectó sus ventas y a causa de esta situación, las nuevas generaciones ya no quieren continuar con la tradición, pues creen que en poco tiempo será una actividad poco fructífera. Los adultos y personas de la tercera edad temen que la herencia artesanal desaparezca. Ahorita yo veo que los jóvenes ya no lo hacen, ya no les interesa, y las mamás jóvenes ya casi muy poco hacen artesanía. Y le digo, y eso es lo que más me preocupa, porque van saliendo, y si ya encuentran un trabajo, por ejemplo, tengo una niña más chiquita de mis hijas, está trabajando en Tepeji, pero ahorita ella me está diciendo, mamá, yo creo que yo me voy a ir para Canadá, porque aquí no voy a poder salir adelante. Ella ya está mirando otra cosa, ella ya está viendo otra cosa, entonces esto ya no va a regresar a hacerlo, ya no. La solución que han encontrado es solicitar ayuda de las autoridades para que puedan comercializar sus productos, o bien, que en las escuelas existan talleres de tejido de la palma. Esto con el objetivo de que los niños y jóvenes se sientan identificados y que crezca su interés por ser artesanos. Organización Editorial Mexicana, con información de Alves Pejel, El Sol de Puebla.